¿Qué es el coche de carreras? ¿Qué es el coche de carreras? Pues lógicamente a la hora de conducirlo, un coche de calle tiene muchas más comodidades. Empezando por el asiento, los pedales, el volante que va mucho más blandito, el cambio, es todo tan diferente que no te viene a la cabeza el instinto de correr o de buscar los límites. Este es el primer sistema que han visto ustedes en la demostración. Vamos a ver otros hoy. En este momento del coloquio los vamos a ver primero en videos que vamos a ver las diferentes pruebas que vamos a hacer. Por favor. Control de sanidad. Por favor. El sistema de sanidad se ha quitado en toda la África, en todos los libros españoles. Sejaremos que lo filmen, que lo pongan en el micro, lo sentaremos y disfrutaremos de él hablando de seguridad. Sí, ya, macho, pero a mí se me meten también. Sí, ya, macho, pero a mí se me meten también. Gracias por venir. Que sientas aquí, que retomaremos el acto. Yo te voy haciendo algunas preguntas sobre temas de seguridad. Ya no hay gente que me hacía un coche de calle, un coche de calle. Este momento, mientras le firman, para agradecer a Fernando Alonso el estar aquí hoy, en una semana que tiene gran premio, que tienen compromisos con los patrocinadores. Estaba y hoy por la noche él estaba en Maranelo, en el repasarero del fin de semana. Y ha hecho el esfuerzo, coger un avión, venir aquí y hablar de seguridad vial. Es decir, hablar para ayudar a todo el mundo. ¿Qué os parece? ¿Nos ponemos en sitio ya para continuar? ¿Para continuar? Venga, muchísimas gracias. ¿Qué os parece? Es importante para desarrollar la introducción. Tiene que hacer medidas regulatorias, porque realmente es un sistema que demuestra su eficiencia. También se pueden tomar. Número tres, que es un coche C, es por la distancia. Estamos en el tasco, vamos avanzando lentamente, nos distraemos, en este caso dos conductores se saludan, a veces miramos el navegador, la agenda, miramos la guantera, no sé qué. Y no hemos detectado que el coche delante ha parado y hubiéramos hecho el famoso choque de alcance. Pues en este caso el coche parará por ti. Pensar, y seguramente alguno de ustedes ha sufrido alguna vez un latigazo cervical del golpe de atrás, lo que duele, lo que dura y todo. Gracias. Gracias. Bueno, estamos ahora en el exterior. Gracias. 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 tan sólo hablamos de 65 70 kilómetros por hora que no es una barbaridad vamos a observar que con tan sólo estos 70 kilómetros por hora por lo tanto el reducir un vuelco vamos a la espera cuando quieras hace esa señal de luces ahí está fernando alonso con el fiat otro porque no lleva el sd y hay que tener manos para hacer eso está claro porque si nos dejan a nosotros muy seguros a cada una de las ruedas individualmente tenemos 60 70 se supone que va a salir derrapando que eso es ingobernable que eso no se controla y en la segunda sí que estará activado este sistema y le tenemos que grabar recordemos que es el fiat 10 que es el mismo y normal de calle de serie con este vehículo lo eficaz que es el sd no responde perfectamente controlas es interesante que controles ha puesto una cara y dice ahora sí no lo dudamos evidentemente porque aunque quieras probar de derrapar con el sd no te deja vamos a verle ahí ya está ahora sí pero lo dicho con unas ganas de que ahora ya le tengo el tranquillo incluso ahora ya creo que se está divirtiendo lo vamos a anunciar también va a hacer sus pruebas estamos hablando con la parte del frenado por lo tanto también en breves instantes o mientras luego habrá más demostraciones a cargo de monitores a rosay que está bien esta mañana imaginaros lo profesionales que son qué no 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 Gracias.